Muy buenas mis queridos amigos, sean bienvenidos a mi canal, para los que es la primera vez mi nombre es Patricio bueno, de mi canal Patricio Parfum, Patricio Parfum Oc bueno, hoy venimos a hablar de un tema bastante particular e importante para sobre todo la gente que no está hace muchos años en el tema de la perfumería y que es nuevo que nada, que se está siendo adicto a las fragancias, un perfume adicto y bueno, que realmente mucha gente cuando adquiere sus primeras fragancias suele buscar recomendaciones, que bueno, esa es la primera fuente, digamos, de confianza en los cuales ver y saber cómo darse cuenta si el perfume que adquirimos realmente es propio, es original así que bueno, de este video se trata de eso de unos tips que voy a dar a continuación para que ustedes puedan darse cuenta cómo saber si un perfume realmente es original así que bueno, como siempre si les gusta el contenido, les pido por favor que se suscriban le den like al video, activen la campanita y bueno, me ayuden a seguir creciendo como lo están haciendo hasta ahora y desde ya les agradezco muchísimo así que bueno, vengan, acompáñenme y averiguamos juntos estos tips bueno, el primer tip sería el olor a ver, a qué me refiero con esto a menos, bueno, esto siempre este tip valdría, digamos si ustedes realmente prueban antes la fragancia lo mejor sería comprar un decán un decán es una muestra del perfume de no sé, 2 mililitros, 5 mililitros y más o menos, bueno nosotros tenemos memoria olfativa ¿se entiende? si nosotros olemos el perfume nos vamos a dar cuenta después si realmente es el original ese sería el primer tip el olor el olor que nosotros recordamos de ese decán que compramos ahí a la fragancia que queremos comprar más o menos por ahí puede andar no es la más confiable pero es un tip importante para que tengan en cuenta segundo tip observar el frasco del perfume si ustedes van a comprar no sé Salvatore Ferragamo Huomo o Ventiliformen Intense y realmente ustedes no o sea, la escucharon pero no conocen el verdadero tanto el verdadero packaging como la verdadera botella bueno, simplemente la buscan en internet buscan en internet y la botella tiene que ser exactamente la misma recuerden que un perfume original no cambia la botella si puede cambiar el tema del packaging porque puede ser un tester porque también es original pero nunca va a cambiar la botella o sea, la botella tiene que ser la misma y hay muchas veces ojo que nada, adulteran el tema de las letras viene mal el tema del atomizador así que atentos con eso siempre presten mucha atención con eso tercer tip el celofán el celofán es lo que cubre al perfume el plástico digamos, entre comillas bueno, tiene que venir completamente cerrado no tiene que venir ninguna punta levantada nada sellado con el afil porque acá en Argentina bueno, eso también es muy importante a tener en cuenta y es una de las cosas también importantes para que vean que su perfume es totalmente original y bueno, cuarto tip y sobre todo lo que más resulta es verificar el batch code el batch code es un número que viene impreso seguramente en la parte de abajo del perfume que nada simplemente te dice en qué año fue creado y bueno todas las características que tenés que saber para realmente ver si el perfume es original cómo en qué página verlo simplemente ponen en Google batch code y ahí le va a salir la página para averiguar si no, igualmente se las dejo en la descripción para que ustedes puedan averiguarlo y quinto tip bueno creo yo que es el más fácil también de darse cuenta es el precio vamos a ser sinceros el precio de lo que queremos comprar ¿se entiende? vamos a ser sinceros acá en Argentina todos sabemos o por lo menos los que vivimos acá en Argentina sabemos que un perfume importado no es barato barato estamos hablando de menos de 2.000 pesos 3.000 pesos vamos a ser sinceros si vamos a comprar un perfume importado y sabemos que es caro sabemos que es conocido lógicamente no lo si no lo quieren vender por 2.000 pesos ahí ya hay algo raro ¿se entiende? es muy fácil de darse cuenta y bueno ese es otro tip muy importante el precio si vos querés comprar un nicho no sé un Creed Aventus un Mancera que están por lo menos acá en Argentina a 20.000 pesos mínimo un tester después un regular o mucho más pero si te lo venden a menos es muy muy raro ahí hay algo hay algo encerrado así que bueno ojo con eso también así que bueno muchísimas gracias por acompañarme espero que estos tips les sean de mucha ayuda ya que bueno uno no está uno siempre como buena gente que desconfía en los demás y nada hay muchas personas que se que simplemente se aprovechan de nuestra bondad y nada nos terminan arruinando un mismo regalo que sea para otra persona o para uno mismo esperando algo que simplemente no es que no es propio y que no es original así que bueno espero que les haya servido acuérdense de suscribirse de darle like darle like al video activar la campanita y nos vemos la próxima chau gracias chau 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 chau